Lote número 3, Geisha Bryan, hembra alazana, nacida el 9 de diciembre del 2019. Hija de Aladdín Bryan S.A. en una madre Fortunes Easy Soundy por Nordic Only BM. Hermana entera de California, segunda en el GP Ara San Jorge Futurity 2017. Y hermana paterna de alazana Capi, recordista de Ipané 2018. Y Castelo Bryan, ganador de las estadísticas por carreras ganadas en 2018-2019.